De Quiero TV Deportes, en esta ocasión nos encontramos con el técnico de los rojineros del Atlas, Leandro Cufré. Antes que nada, muchas gracias por tomar esta entrevista con nosotros, este espacio con Quiero TV. Y bueno, preguntarte algo que en mi opinión es algo atípico lo que se dio contigo, porque fuiste presentado dos veces en un mismo equipo por dos directivas diferentes. ¿Esto hace que recaiga algo especial sobre tus hombros o lo sientas de esa manera? No, digo, la verdad me sentí muy cómodo con la directiva anterior, que bueno, fue Rafa Márquez y Ignacio Hierro, que se comunicaron conmigo para continuar el proceso que ellos estaban teniendo con el club. Y bueno, la verdad que fue algo muy bueno y en la situación en la que se encontraba Atlas no era la mejor. en ese momento y estamos la verdad que tratando de continuar un proyecto muy bueno y bueno, ahora se suma esta directiva, esta nueva organización con muchas ganas y mucho entusiasmo. En esta idea de continuar el proyecto que mencionas, el día de ayer platicábamos con el presidente Pedro Portilla, nos comentaba que quieren formar un cuadro 50% canteranos, más o menos, 50% jugadores formados fuera de casa. Hablando de los canteranos, ¿tú consideras que los ves listos mentalmente y futbolísticamente para dar la cara por Atlas en el sentido de enfrentar un tema del descenso? Digo, son campeones sub-20 a fin de cuentas. Digo, a veces que hay en la vida hay oportunidades que uno la tiene que aprovechar, ¿no? Nosotros agarramos al equipo con 5 derrotas consecutivas en la jornada 11 y tuvimos algunos problemas, dificultades a la hora de escoger los jugadores para poner a disposición por lesiones o expulsiones, pero también por elección, estos jugadores que debutaron fueron debutados por elección. Había jugadores profesionales en su puesto y nosotros tomamos la decisión de hacer debutar a 5 jugadores y después darle la segunda posibilidad también al siguiente partido. Todos los que debutaron volvieron a jugar, esos 5 jugadores que fueron canteranos y tuvieron la posibilidad de debutar no por necesidad o por bajas, más allá de que teníamos algunas bajas. Lo hicimos convencidos y fue una elección técnica. ¿Y cómo va esta pretemporada con tantos chavos que se han integrado? Son 30 jugadores, pero son como 9, ¿no? De la cantera, precisamente nuevos en la pretemporada. ¿Cómo va? No, muy bien, muy bien porque, bueno, tenemos un cupo muy bueno de jugadores no formados en la institución. Después tenemos 16 jugadores formados en México y tenemos alrededor de 11 jugadores canteranos, 12 jugadores canteranos. Entonces creo que es muy bueno, muy positivo y fueron 7 jugadores los que subimos a primera división, a la primera pretemporada. Hablando sobre lo que podría venir en el equipo, tú estás acostumbrado que en estos tiempos son tiempos de rumores que un medio dice una cosa, otro dice otra cosa. El día de ayer Portilla nos comentaba que estaban buscando entre dos y tres refuerzos más. En concreto, ¿qué línea te gustaría reforzar o qué hay de nuevo en este sentido? No, hablar sobre una línea no me gusta porque la verdad que estoy muy bien con el equipo que tengo. Estoy muy contento, muy a gusto con todos los jugadores. Entonces, si se abre alguna posibilidad y algún nombre, algún jugador que pueda llegar a ayudar al equipo, bienvenido sea, pero si no estoy muy contento así. ¿Tú has tenido acercamiento ahora con José Hernández que está haciendo un buen papel con México y con fase de grupos? No recibió ningún gol en este torneo. Mauricio Revelo, pero en la portería, lo pregunto porque en la portería precisamente es donde más surgen estos rumores sobre posibles llegadas. ¿Has tenido algún acercamiento con Pepe? No, el acercamiento lo tengo con todos los jugadores. Eso es así. Y los rumores son rumores. Lo has dicho. De mi boca no salió ningún momento de reforzar ninguna línea. Lo que tengo que hablar lo hablo con la gente que tengo que hablar y la encargada que tengo que hablar. Las decisiones que tengo que tomar las tomaré de puertas para adentro y se van a enterar la gente que tiene que enterarse de quién tomó las decisiones. Pero al público, a la gente, jamás voy a decir ni a los jugadores en qué línea voy a reforzar. Entonces, digo, ya a punto de iniciar un torneo ya con una pretemporada formada por parte de ti y tu cuerpo técnico, ¿ya están listos como para mostrar más el sello de Leandro Cufred en el equipo? Digo, el torneo pasado ya está a la mitad. Sí, llegué a la mitad y obviamente la idea la fueron absorbiendo, pero creo que en este torneo vamos a intentar y lo vamos a convencer a los jugadores de que tienen que ejecutar lo que uno quiere, lo que uno pretende por la identidad del club, más que nada. Podemos trabajar en el tema de la identidad del club, no soltarla en el tema del descenso. Están afrontando un descenso, no soltar esa identidad y pelear por la salvación. ¿Cómo lo trabajas eso? Sí, hablar el tema del descenso a mí es una palabra que a mí no me gusta. Yo digo siempre que todos los equipos pelean por permanecer en un lugar, en una categoría, entonces yo le hablo de permanencia, de mantener una permanencia para poder consolidar un proyecto es lo más importante, porque si no así estaríamos muy mal si uno pierde la categoría. Pero manteniendo la categoría seguramente se va a llegar al proyecto, a los objetivos que nos trazamos como club, como aficionado, como directiva. Para mantener esa categoría, mencionas, ¿es fundamental trabajar en la mentalidad en este sentido? ¿Cómo lo tratas tú? Porque te he visto en entrenamientos que están calentando todos y tú vas y cotorreas con uno, con otro, lo bromeas y lo traes, unes mucho al grupo. Sobre todo quiero que valoren donde están, que trabajen con entusiasmo, con alegría, eso no lo pueden perder, pero cuando se trabaja serio se trabaja. A eso no se puede negociar. Y por último, ¿para qué está este Atlas en este torneo? Yo lo mencionaba, Osvaldo Martínez, que sería muy mediocre de su parte, pensar nada más en la salvación. Tirarle algo más. ¿Para qué ves a este Atlas independientemente de quién llegue, quién no llegue, quién se vaya? Nosotros vamos a combatir, nosotros lo vivimos así, vamos a combatir cada partido como una batalla y así va a ser, el equipo que venga a jugar a Guadalajara o nosotros cuando tengamos que ir, le va a costar muchísimo jugar contra el Atlas, eso te lo puedo garantizar. En un caso antes que se me escape, muy puntual, sobre Lorenzo Reyes, ¿cómo lo ves en este proceso de su recuperación? Muy bien, muy bien, va cada día avanzando y me pone muy feliz por él, sobre todo que pasó una lesión muy difícil, para sus compañeros porque ven un jugador en él, un líder y un referente, y sobre todo para el club porque recupera un jugador muy muy importante, muy válido. ¿Para cuándo lo esperan ya listo? ¿Lo esperan listo para primera fecha? No, no pusimos tiempo, no pusimos tiempo, queremos ir llevándolo porque si uno pone tiempo puedes apurar un proceso o puedes retardar un proceso si uno pone tiempo, entonces lo mejor que hay es la historia clínica misma del jugador, lo que vas sintiendo y lo que nos vas diciendo, obviamente que hay algo fisiológico que tienes que respetar en términos de recuperación, de enlace, de músculo, de huesos, de todo lo que significa la parte fisiológica, pero una vez que ya está recuperado eso es, hay jugadores que se recuperan más rápidos que otros, entonces poner un tiempo creo que no es acertado en nuestra parte. ¿Te agrada la idea de una contención Carvajal con Lolo Reyes? Están ahí todos a disposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo, ahí lo tiene Leandro Cofre para Quiero TV.